Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara, espero que tengan un feliz comienzo de semana, ya el lunes se llegó el día pues que nos toca volver a nuestras labores diarias, hay que aprovechar al máximo, tratar de hacer las cosas bien, y pues bueno ya que se empezaron a conectar, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, y tiene que ver con esas historias que a veces verdad toca a los machos entre comillas, los hombres esos que se ponen a hacer tonteras que hasta les arruina la vida para siempre, fíjense que Luis y José Ángel pues eran, no sé que tan amigos eran, lo que si es un hecho es que eran conocidos, pero aparte de eso ambos tenían algo en común, estaban enamorados de la misma mujer, le gustaba la misma lady, la misma dama y pues los dos la querían para ellos, los dos querían terminar con esta chica o dama, no sé si qué tal no se le da de la mujer, lo que sea un hecho es que ayer el domingo pasado, este domingo a tempranas horas de la madrugada, creo que fue en una reunión que tenían social, empezaron a discutir por esta mujer y la discusión se tornó calurosa al punto que hubo forcejeo, hubo golpes, y pues los allegados que estaban ahí con ambos intervinieron para que la situación no trascendiera, José se fue de la casa y todos creían de que la situación ya había calmado, ya estaba todo tranquilo, ya pasó el problema, se resolvió, cuán equivocados estaban, saben que lo que hizo José fue ir a su casa, o quién sabe a dónde, o quién sabe a dónde, y agarró una pistola, él fue a traer un arma de fuego, regresó con el arma, pues la traía oculta, nadie se dio cuenta, llegó al mismo lugar, al mismo domicilio donde estaban las personas, y sin medial palabra agarró la pistola y le disparó, le abatió tiros a Luis, uno de esos balazos pues lo mató en el acto, le pegó en el pecho y lo mató, Luis quedó ahí tendido, las demás personas intervinieron de inmediato y sometieron, logrando someter a José, le quitaron el arma de fuego, lo inmovilizaron hasta que llegó la policía, llamaron al nuevo once, llegaron las autoridades locales, esto fue en Carolina del Norte ayer, y arrestaron a este hombre, lo acusaron de homicidio en primer grado, uno fue para la morgue y el otro a la cárcel, y seguramente iba a estar largo rato, porque un homicidio en primer grado no es lo mismo que homicidio involuntario, o sea, seguramente iba a estar largo rato tras las rejas, y este caso me hizo recordar, verdad, el de hace unos años, en 2016 fue unos 5 años ya, hay unas tortas locas de North Cross, había entró un teenager con una chamaca, dicen que era bonita la chamaca, verdad, los testigos, y pues adentro estaba comiendo un cliente, que por cierto, ahí este cliente también se llamaba José, pero en este caso José fue la víctima, no fue el verdugo, como en el otro caso de Carolina del Norte, y este José, ya un hombre mayorcito, empezó a cuentear a la chamaquita, como vio a los dos chamacos, y le empezó a tirar los perros, ahí a la chamaquita, como dicen vulgarmente, y eso no le cayó nada en gracia al teenager, pero como vio que era el otro mayor, mayor que él y todo, no se atrevió a enfrentarlo, hasta que lo que él hizo fue que fue a traer un arma, fue a traer un arma de fuego, y cuando fue a traer el arma de fuego, este hombre inmediatamente vino y le asestó un disparo en el pecho, no, perdón, en el estómago, y lo mató en el acto, ahí mismo lo mató, quedó tendido. Uno muerto, por cuentearse la muchacha ajena, y el otro huyendo, prófugo de la justicia por delincuente, de verdad que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿Hasta dónde llega la humanidad de cruel? Que por una, o sea, la mujer va a estar con quien le dé la gana, ese es un hecho, la mujer va a estar con quien le ronque la gana, y si ella quiere estar hasta con dos o tres, también lo puede hacer, o sea, al final de cuentas tiene libre el vedrillo, entonces, ¿para qué venir y amargarse la vida, ir a matar a otro ser humano, para Dios terminar en la cárcel, con el resto de mis días tras las rejas, por una tontera? O sea, uno en la cárcel y el otro en la morgue, ¿quién se queda con la mujer? Nadie, la va a gozar un tercero, el que no tuvo la pelea, es el que la va a gozar, cosas de la vida, ¿no? Así es, cuídense mi gente, ahí están los pormenores de esta historia, ahí está el link con todos los detalles, las fotografías de estos usodichos, y pues bueno, que Dios me lo bendiga, hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden, lo vi primero aquí, compartan este video.